hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir cómo tejer esta bolsa es una bolsa tejida en la técnica de ganchillo crochet es muy fácil de tejer aquí solamente estamos empleando medios puntos trabajando los medios puntos en diferente puntada es muy fácil de realizar esta bolsa que lleva estas asas acrílicas ustedes la pueden dejar así como una bolsa básica también queda muy bonita la pueden trabajar en cualquier color en esta primera parte del tutorial les voy a mostrar cómo realizar la bolsa lo que es el tejido y cómo colocar las asas en la segunda parte les voy a mostrar cómo tejer y bordar estos girasoles que yo le realicé como decoración a la bolsa los materiales que voy a necesitar para tejer la bolsa son los siguientes voy a trabajar con hilaza esta es una hilaza gruesa esta hilaza está indicada para tejer con gancho de 5 milímetros voy a ocupar un poco de color matizado voy a tejer con un gancho de 6 milímetros voy a necesitar tijeras voy a necesitar un par de asas estas para las que son de méxico esta las conseguí en parisina tienen una medida de 20 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto y éstas tienen esta pequeña apertura aquí para unir a la bolsa son asas de acrílico y cinta métrica voy a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí voy a ir tejiendo puntos cadena voy a tejer hasta tener un total de 25 centímetros de puntos cadena 1,2,3,4,5,6 y así continuamos a tener 25 centímetros de cadena aquí tejí un total de 30 cadenas y estas 30 cadenas me dan una medida de 30 centímetros voy a empezar tejiendo la base tejemos aquí una cadena dejamos pasar un punto y en el siguiente hacemos un medio punto vamos a ir trabajando un medio punto en cada una de las cadenas hasta llegar a la última en mi caso como tejí 30 cadenas debo tener un total de 30 medios puntos aquí al llegar a la última cadena vamos a tejer el medio punto que corresponde a la parte de arriba que en mi caso es el número 30 y ahí mismo voy a hacer 2 medios puntos más 1 y 2 estos puntos son para girar y son de aumento ahora ahí mismo otro medio punto y este medio punto ya pertenece a la parte de abajo entonces en total tengo aquí 4 puntos 1 que pertenece a la parte de aquí arriba 2 que son de aumento y el cuarto que pertenece a la parte de abajo a partir de aquí vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto pasamos entonces al siguiente punto y vamos a continuar haciendo un medio punto en cada punto aquí tengo el primero entonces este ya es el número 2 voy al siguiente punto lo mismo un medio punto y voy a continuar tejiendo un medio punto en cada punto hasta llegar al último punto aquí ya estoy llegando al final de la hilera en este último punto voy a tejer un punto que es el medio punto que corresponde aquí a la parte de abajo ahí mismo voy a tejer 2 puntos más que son para aumento 1 y 2 y ya tenemos el punto con el que iniciamos entonces pasamos aquí y hacemos un punto deslizado aquí ya tengo esta hilera número 1 de base vamos a hacer la segunda aquí hacemos una cadena que es el primer medio punto y en cada punto vamos a tejer un medio punto hasta llegar a donde están los aumentos aquí entonces tejo mis 30 puntos llego a donde están los aumentos ahora aquí donde están los aumentos vamos a tejer en cada punto 2 puntos 1 2 y en el segundo aumento lo mismo 2 medios puntos 1 y 2 y ahora continuamos haciendo un medio punto en cada punto hasta llegar a los aumentos del otro extremo aquí ya me faltan los 2 últimos puntos que son los de aumento y voy a hacer lo mismo aquí 2 medios puntos en cada punto tengo 1 2 voy al siguiente que es el último punto y también hago ahí 2 medios puntos y voy a ir al primer punto que tejí y hago un punto deslizado aquí ya tengo terminada esta segunda hilera de base voy a iniciar la hilera número 3 de la misma forma voy a continuar haciendo un punto en cada punto empezamos con una cadena después un medio punto en cada punto hasta llegar a donde están los aumentos una vez que llegamos a donde están los aumentos vamos a tejer también un aumento en cada punto hacemos 2 puntos en cada uno aquí tengo el segundo aumento hago el tercero y el cuarto aumento ahí ya tengo los aumentos ahora enseguida 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 vamos a trabajar un medio punto en cada punto hasta llegar a los aumentos del otro extremo aquí ya llegué al otro extremo y vamos a hacer lo mismo aquí en cada punto de aumento vamos a tejer 2 medios puntos tengo el primero el segundo el tercero y el cuarto punto de aumento voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejí y aquí ya tengo esta tercera hilera de base hasta aquí ahora voy a tejer una hilera de puntos haciendo solamente un medio punto en cada punto hago una cadena pero ahora voy a ir tomando solamente la gasita de afuera de esta manera un medio punto en cada punto tomando la gaza que está hacia el frente y así continuó tenemos estas 2 gazas vamos a tomar esta pasamos y hacemos el medio punto y continuamos así por toda la hilera ya sin hacer aumentos hasta llegar a donde iniciamos y aquí estoy llegando al punto donde inicié hago aquí un punto deslizado y con esto termino esta parte que será la base vamos a tejer a partir de aquí ya nuestra puntada y la vamos a hacer de la siguiente forma vamos a empezar con una cadena aquí vamos a dejar pasar este punto vamos al siguiente vamos a estar trabajando medios puntos pero vamos a trabajar los cruzados vamos a regresar tejemos este punto y regresamos al punto que dejamos pasar pasamos y jalamos un poco para hacer el medio punto lo mismo aquí dejamos pasar este punto vamos al siguiente tejemos ahí el medio punto regresamos al punto que dejamos pasar pasamos jalamos un poquito y hacemos el punto dejamos pasar un punto en el siguiente medio punto regresamos al punto que dejamos pasar alargamos un poquito y tejemos el punto y así vamos a continuar hasta llegar al final de esta hilera al llegar al final de la hilera hacemos un punto deslizado donde tejimos la primera cadena ahora vamos a ir en cada espacio ustedes van a ver aquí queda un espacio entre cada grupo de puntos vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer ahí dos medios puntos uno y dos pasamos al siguiente dos medios puntos así es como vamos a tejer dos medios puntos en cada separación que tenemos aquí están los grupos cruzados aquí está la separación los grupos cruzados y la separación y ahí es donde vamos a ir tejiendo los dos puntos en cada separación y así vamos a continuar hasta el final de la hilera aquí al llegar al final de la hilera pasamos y hacemos un punto deslizado y con esto termino la hilera tres vamos a repetir la hilera uno dos y tres entonces para repetir la hilera uno vamos a hacer una cadena cada vez que iniciemos esta repetición vamos a ir tomando esta gasita tenemos estas dos vamos a tomar la que está hacia el frente de esta manera y en cada punto vamos a ir tejiendo un medio punto de la misma forma como trabajamos en la hilera número uno un medio punto en cada punto tomando la gasa de esta forma entonces continúo así hasta el final de la hilera un medio punto en cada punto tomando solamente una gasa y esta es la repetición y esta es la repetición de la hilera número uno vamos a finalizar la hilera con un punto deslizado pasando por el primer punto que tejimos aquí ya tengo la repetición de la hilera uno así vamos a trabajar cada vez que nos toque repetir la hilera uno ahora vamos a tejer la repetición de la hilera dos empezamos con una cadena dejamos pasar un punto y en el siguiente hacemos un medio punto regresamos el punto que dejamos pasar alargamos un poquito y tejemos el medio punto y esto lo vamos a ir repitiendo dejamos pasar un punto vamos al siguiente hacemos medio punto regresamos al punto que dejamos pasar alargamos la gaza y tejemos el medio punto lo mismo aquí dejamos pasar un punto vamos al siguiente tejemos el medio punto y regresamos al punto que dejamos pasar para tejer un medio punto y así vamos a continuar durante toda la hilera dejando pasar un punto en el siguiente medio punto regresamos y tejemos el medio punto y continuamos así hasta el final de la hilera esta es la repetición de la hilera número 2 una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y con eso tenemos la repetición de la hilera número 2 entonces ya sabemos cómo ir repitiendo la hilera 1 la hilera 2 ahora vamos a repetir lo mismo de la hilera 3 en cada una de las separaciones que están entre los puntos vamos a pasar y vamos a tejer dos medios puntos 1 1 y 2 vamos a la siguiente aquí ustedes pueden ver el orificio ahí pasamos y hacemos 1 y 2 medios puntos y así continuamos vamos a la siguiente separación tejemos 2 medios puntos y esto lo vamos a hacer durante toda esta hilera que es la repetición de la hilera número 3 esto es lo mismo que hicimos aquí entonces a partir de aquí ya todo lo vamos a ir repitiendo hilera 1 2 y 3 hasta llegar al tamaño que queremos nuestra bolsa aquí ya tejí 1 2 3 4 5 6 7 y 8 repeticiones como pueden ver aquí ya le puse unas franjas nada más son 2 en color matizados esto nada más para darle un poquito de color y bueno una vez que ya tenemos esto lo que voy a hacer es lo siguiente aquí lo que hice fue tejer 1 2 3 4 5 6 7 y 8 motivos completos repitiendo la hilera 1 2 y 3 7 veces en total tengo 8 motivos ahora a partir de aquí voy a tejer hileras de medios puntos pero aquí ya voy a tejer puntos normales es decir que voy a encajar en el punto completo y voy a ir tejiendo el medio punto así voy a ir en cada punto tejiendo un medio punto pero estos puntos ya son puntos normales y así voy a continuar hasta llegar al final de la hilera y voy a trabajar dos hileras más igual de medios puntos completos aquí tengo dos hileras ya de medios punto aquí en la hilera 3 es donde voy a colocar el asa entonces lo que voy a hacer aquí es marcar hasta donde llega la apertura que es donde voy a trabajar los medios puntos y es donde voy a marcar centrando los puntos en los dos lados aquí ya marqué los puntos donde voy a unir el asa entonces no voy a voy a continuar aquí haciendo medios puntos hasta llegar a la primera marca que es donde voy a colocar la primera asa aquí ya llegué hasta donde tengo la primera marca entonces la voy a retirar y a partir de aquí voy a ir uniendo el asa entonces lo único que vamos a hacer aquí es colocarla de esta manera y vamos a ir ubicando los puntos aquí voy a alargar mi gaza voy a ir al punto que sigue ustedes los van a ir checando aquí en mi caso sigue este punto se los voy a mostrar así para que se pueda ver sigue este punto entonces voy a tomar el pero pasando aquí a través del asa paso ahí les voy a mostrar de este lado ahí tomo el punto ahí tomo el punto jalo la hebra y la estiro la alargo para poder trabajar el medio punto la alargo para poder trabajar el medio punto y así ajusto y voy al siguiente punto de la misma forma aquí me corresponde hacer este punto de la misma forma aquí me corresponde hacer este punto que ven aquí este entonces voy a encajar ahí encajo ahí ahí está tomo la hebra alargo y tejo el medio punto y ajusto y así voy a continuar hasta llegar a la siguiente marca aquí voy a tomar todos estos puntos de esta misma forma para que quede fija el asa aquí en la bolsa una vez que termine aquí continuó haciendo medios puntos normales y al llegar a la siguiente marca voy a trabajar lo mismo que aquí en la otra asa y al final voy a terminar la hilera tejiendo medios puntos hasta donde inicié hasta aquí con la primera parte de este tutorial en la segunda parte les voy a mostrar cómo tejer y bordar estos girasoles que yo le realicé como decoración a la bolsa no se pierdan entonces la segunda parte de este tutorial y ah 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 ah